¿Qué cargas por hoy viste, wey? Gracias a Dios, wey. Gracias a Dios, aquí estamos, a pesar de todo. Gracias a Dios, wey. Vamos a ver, wey. ¿Y ahora qué vas a hablar, wey? De... voy a hablar de un tema que también la gente me está preguntando. Un tema que todo el mundo vio, que todo el mundo comenta, que hay polémica, wey. Voy a hablar de mi desempeño en este programa de reality, donde tuve una pequeña participación de Comedy Central en el duelo de comunidades. Ah, ¿donde perdiste? No, no, no lo digas así, o sea... Sí perdiste. No, sí perdí, wey, pero no así como lo estás diciendo tú, wey. No, 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 no lo digas así, wey. Wey, pero es que es la verdad, wey. No, wey, no estábamos mintiendo, yo sé que perdí, wey, sé que perdí, pero... Este confesionario, wey, tiene que decir pura verdad. Sí, wey, pero no lo digas así tan feo, wey. Pero es que sí te empina, wey. Le estás dando de comer a los haters, wey. Pero es que sí te empina, wey. No, no me empina, wey. Estuvo reñe. Sí, sí, sí. Hubo mano negra. Sí, sí, sí. Hubo mano negra, wey. Hubo mano negra, wey. Sí, sí, sí. La vi en mi peluche y traía mal peo conmigo porque le dije que no estaba buena. Sí, ya sé. Ah, como quiera perdiste, wey. Pero... Y el diente, el diente de la mamada. Ah, sí. El diente de la mamada. 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 Pero no, lo digas así de feo que perdí. No, sí. Por favor. Está bueno. O sea, si quieres conservar tu trabajo, evítate esos comentarios. Los dejaste ganar, wey. Ándale. 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 Así era. ¿Qué te cuesta, culo? No, ya sé. ¿Ves? ¿Qué te cuesta? Así bonito. Disculpe, patrón, disculpe. Ándale, ándale, wey. Vamos a grabar. Pues como ya he dicho, vamos a hablar de este programa Dualle de Comediantes. Eh, la realidad, el porqué perdí en Dualle de Comediantes. ¡Suéltame el intro! No, pues perdí por pendejo. No, no, mira, la verdad, este, primero que nada fue una, se me hacía un programa, eh, eh, obviamente yo no estoy acostumbrado a este tipo de roles, o sea, y más con todos los defectos que tengo, dije, me van a dar hasta por, por debajo de la lengua, realmente iba un poco nervioso. Me, primero me comentaron los organizadores de Dualle de Comediantes que iba contra Marcela Lecuona, le mando un abrazo, gran, gran amiga, este, y a su novio, su hijo Ricardo. También gran amigo, mi hermano, este, les mando un abrazo. Este, me dijeron, vas contra Marcela Lecuona. Empiezo a armar mis chistes contra ella. Evidentemente tenía una desventaja porque todos los que están ahí en México, todos se conocen, conviven, son amigos, yo radico en Monterrey, entonces los veo cada las clientes cuando me estoy por un evento, cuando voy a la Ciudad de México, entonces sí estaba así como que, híjole, pero a pesar de eso dije, me, me, vamos a hacer reto, digo, no pierdo nada, voy a tratar de dar lo mejor de mí, que fue lo que intenté hacer, dar lo mejor de mí, y empecé a armar mis chistes contra Marcela Lecuona. La verdad, este, yo no quería tratar de ser misógino ni, este, quería tratar de hacer chistes inteligentes para no verme mal al ofender a un muchacho, bueno, personalmente no lo haría, ¿verdad? Pero, bajate, armé mis chistes, luego me marcan y me dicen, no, vas a ir contra el Diablito y si ganas vas contra Ricardo Farrell. Dije a la madre contra el Diablito y empecé a armar chistes contra el Diablito, ah, eh, cinco chistes, cinco chistes, cinco chistes, eh, entonces empecé a armar los chistes contra el Diablito, luego empecé a armar los chistes contra Ricardo Farrell en dado caso que, que yo ganara. Bueno, pues ya tenía mis chistes armados, los mandé a revisión, obviamente me rebotaron dos, tres chistes, eh, que estos no, que los modificara y fuera ahí donde me, pero me rebotaron el día del evento, o sea, el día del evento los escritores de comisiones me dijeron, es que este no, como que, ¿quieres que decirlo así? Y híjole, entonces, este, estuvo medio ahí complicado, eh, pues que me estantearon todo, después llegué a, a duelo comediante ya estaba en, en el set, estaba con Marcelo Lecuona, obviamente no nos podíamos decir los chistes que íbamos a decirnos unos contra otro, eh, pero pues nos estábamos haciendo la mejor de la vida, es que esto era simplemente un show, este, que, que ella me, de, respetaba mucho igual como yo la respeto en su carrera de comediante, y que era un honor, pues, competirle y yo también convivir con ella, entonces empezamos a armar todo lo, a camerinos, las fotos, el pastel, las historias de Instagram, todo empezamos a hacer antes de hacer la sesión, esto, bueno, cuando ya estaba hablando con los escritores de mis chistes, me comentan, hacía a diez minutos antes de empezar el, el, el combate contra Marcela Lecona, eh, me comentan que ya no va a ser contra Ricardo Farrell, que Ricardo Farrell va a ir contra el de Abito, lo va a retar, y que va a ser un, un duelo entre yo, Ricardo y Marcela Lecona, eh, hijo su madre, pues cinco minutos antes le dije, a la madre, ya valió, que estadía este pedo, voy a tener que volver a armar chistes contra Marcela y la fregada, entonces, entro un poco nerviosa al, 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 al set, eh, eh, empiezo la grabación de, del primer duro comediante, obviamente tímido, obviamente sin experiencia en este tipo de eventos, o, o tipo de realities, y, 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 y me fue bien, de hecho, eh, 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 un chiste se me olvidó, nomás que, pues ahí en Comic Central lo editaron, donde yo la regué, porque se me olvidó el chiste totalmente, donde me destantearon todo, dije, este no, porque lo voy a usar para la segunda vez, y, y ahí estaba, me, 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 se me hizo un revoltijo en mi cabeza, dije, va, pero bueno, me fue muy bien, después de ahí paramos la grabación, este, este, y entre el transcurso de la grabación, eh, el diente de oro, que es un, güey, un personaje muy chingón, muy calado que lo tiene este vato, le queda ese personaje, este, empezamos a interactuar, y estamos haciendo reír a la banda, ahí, este, le decía que, se parecía de Cochiloco, y él me decía que, que yo era vingangoso, y que, le dije, tú hablas igual, y, no, ahí tirando carro dentro de nosotros, la gente que estuvo en el set se divirtió a poca madre, los jueces también, este, este, pero eso obviamente no lo grabaron, hubiera sido una genialidad que grabaran, ese, ese, ese tiro que nos dimos yo y él, bueno, no fue tiro, estábamos ahí jugando, realmente, eh, el vato es muy, muy buena onda, eh, sale, o sea, compito contra Mercedes de Cochiloco, gano, y yo, guau, 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 estuvo bueno, creo que los chistes fueron inteligentes, fueron bien pensados, sí, 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 sí ofendiendo, pero no tanto, ¿verdad? No, no me fui contra su persona, me fui más que nada contra su entorno, y, total, pasamos a la siguiente ronda, empezó la competencia contra Ricardo Farril, que fue un duelo parejo, y ahí es donde entra la, 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 el pedo, wey, porque eran, eran, están los tres en el escenario, tres chistes cada uno, entonces yo, si se dieron cuenta los que vieron el video, yo ya no traía chistes contra Marcela, porque eso no estaba en el plan, yo traía chistes contra el diablito, yo traté de improvisar mucho ahí en el duelo contra, contra Marcela, eh, 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 Ricardo Farril obviamente traía preparados chistes para mí, para Marcela, entonces él, él nos dio a los dos, Marcela traía preparados chistes para mí, chistes, ella, ella, en lugar de ser huevón como yo, eh, 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 hizo más chistes para sobrar, y yo nomás hice los cinco que me pidieron, este, entonces así se dio a la competencia, empezamos, siento que estuvo bueno, yo y Ricardo nos conganchamos mucho, porque el tiro iba a ser entre yo y él, este, estuvo bueno, siento que ganó Ricardo Farril no, no por tanta habilidad de chistes, ganó por, porque le tiró a Marcela y me tiró a mí, o sea, tiró a los dos, y yo en ciertos pedazos yo ya no le alcancé a tirar a Marcela por la falta de, de, de chistes que yo no había armado, y por, por, por realmente no conocerla como persona, pero al final de cuentas mucha gente como quiera quedó contenta con la, con la, con la, otra gente comentó en redes sociales, eh, que, que, que esperaba un poquito más de un servidor, pero, digo, la primera vez que iba un programa, está bien, eh, me sentí cómodo, me gustó el concepto, este, me gustaría volver a, ojalá dentro de la temporada poder estar contra otro contrincante y poder ya estar más confiado, dueño de la situación y dar más en su pinche madre, pero, pues por el momento eso fue lo que pasó, eh, felicidades a Ricardo Farril que me, 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 me ganó, hay que reconocerlo, y, pues ya, felicidades a Ricardo Farril que me sounded, jajajaja, jajajaja, jajaja, jajajaja, jajajaja ¡pero ya! ya, ya pasó, bueno, esto es la verdad de por qué perdí del duelo de comediantes, este, espero les gusta este comentario contento, compartan la vídeo, le den likes, les suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, Y comenten acá en la caja de comentarios De que otro tema quisiéramos que comentáramos Aquí en el confeccionario Muchas gracias a toda la gente que está apoyando este nuevo Contenido en el canal, tenemos más Proyectos para el canal, para también estar Urgente con todos ustedes Este, van a seguir los monólogos, recuerden Cada viernes, el martes de confeccionario Juego de video reacción, el Viernes de monólogos, ao sketch Y próximamente los programas de la S-School Que ya estamos terminando Afinar los últimos detalles para que sean Totalmente de su agrado Entonces ya nos despedimos Hasta la próxima, esto fue el confeccionario De Alan Soldaña Recuerden seguirme En todas mis redes sociales y Vean todos los videos más que estoy subiendo Al canal de Youtube, así que no te lo puedes Métete, métete a ver el pinche Pinche video wey Pinche video wey, que chingos vas a ver los de otros comentarios Dios mio Por favor